Quisiera saludarles a todos en esta noche. Feliz sábado para todos. Qué bueno es poder estar esta noche reunidos, ya en las primeras horas de este hermoso sábado, para introducirnos en este ambiente de reposo y de solaz, en el que seguramente escucharemos la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Quisiéramos saludar a todos ustedes, hermanos, y a los que nos sintonizan desde sus casas. Estamos muy contentos, de verdad, de poder aprovechar estos minutitos para estudiar juntos la Palabra de Dios. El texto que esta noche quisiera usar para introducir la reflexión se encuentra, como ustedes notaron, se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo 10, el verso 11. Ese texto se encuentra incluido en una breve reseña histórica que el apóstol Pablo realiza en los primeros versículos del capítulo 10, que sirve a los propósitos justamente de nuestra reflexión de esta noche, porque es un pensamiento que está contenido en dos ocasiones en esos primeros 11 versículos del capítulo 10. Esa idea central que me gustaría que estuviera en nuestra mente a lo largo de toda nuestra reflexión, dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, o como dice otra versión, a quienes vivimos justamente en la última parte de la historia final de la Tierra. Hay una palabra que nosotros hemos oído usar muchas veces, la hemos usado, la hemos escuchado acá en la iglesia, que me gustaría que la abordáramos brevemente por un momento. Esta palabra es la palabra revelación, y cuando hablamos de revelación, mis queridos, estamos hablando de un acto sobrenatural de Dios a través del cual Él da a conocer a sus hijos aquí en esta tierra, asuntos de Él y de su persona que no podríamos conocer conocer si Él no tuviera la decisión, si no tomara esa iniciativa de revelarnos esas cosas. En teología se habla de dos tipos de revelación. Hay una revelación que se conoce como revelación general, y se llama así sencillamente porque está disponible a todos y apela a la razón, y ustedes ven que hay por lo menos cuatro elementos que Dios usa para revelarse así a la humanidad. Como está disponible a todos, sea creyente e incrédula la persona, Dios de alguna manera se revela y muestra asuntos que tienen que ver con Él y con su persona a través de esos cuatro elementos. El primero de ellos, noten ustedes, es la naturaleza. El segundo, ¿cuál es? La conducta humana. El tercer elemento es la conciencia. Y el cuarto, que es el que quisiera utilizar esta noche, en el cual me quisiera enfocar, es la historia. La historia. No voy a ahondar por razón del tiempo en las primeras tres, pero ya nosotros sabemos que la Escritura aborda estos aspectos de la revelación general de una manera extraordinaria. Por ejemplo, de la naturaleza, el Salmo 19, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y es que en verdad, la naturaleza toda habla a gritos a quien quiera escuchar la existencia de un diseñador, de un creador, que hizo todas esas cosas que nosotros podemos observar. Pero ya ustedes saben que así como sucede con la naturaleza, como sucede con la conciencia y la conducta humana, esos aspectos de la revelación general de Dios tienen una limitante por causa de nuestra condición de pecado. Y es que prácticamente, así como en la naturaleza, vemos evidencia de un creador, de la existencia de un creador. También hay manifestaciones de la naturaleza que de alguna manera nos hacen preguntarnos ¿dónde está Dios? ¿Y por qué permite que esas cosas ocurren? Basta que se produzca un terremoto, basta que se produzca una inundación para que villas enteras puedan ser arrasadas prácticamente. Y uno se pregunta ¿y dónde está Dios? Que no hace nada para impedir que tanta gente muera por causa de esas fuerzas de la naturaleza que a veces se descontrolan y uno dice bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Así que la revelación general, aunque muestra a Dios, de verdad lo revela, nosotros nos damos cuenta de que definitivamente hay aspectos de ella que hacen que nosotros nos preguntemos algunas cosas. Así podríamos decir, por ejemplo, de la conducta humana o podríamos también decir algo parecido acerca de la conciencia que también se embota por causa del pecado. ¿Qué es lo que más se parece al amor de Dios entre nosotros los seres humanos si no es el amor que una mamá siente por su hijo? Pero así como el amor de una madre para con su hijo es lo que más se puede parecer en esta tierra al amor de Dios, hay mamás desnaturalizadas que abandonan a sus bebés y uno también se pregunta ¿por qué entre nosotros en la conducta de la raza humana se ven cosas dantescas que hacen que uno se pregunte ¿por qué tienen que pasar estas cosas? Así que la revelación general, aunque está disponible a todo ser humano y apela a la razón, la verdad es que tiene sus limitaciones. Eso hizo necesaria que se diera una revelación especial y esa revelación especial vino en dos vertientes. La primera de ellas es la Biblia y la segunda, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera mencionar brevemente el hecho de que existe una íntima relación entre la Biblia como parte de la revelación especial de Dios y la historia y ese va a ser el corazón del resto de nuestra reflexión esta noche. ¿cuál es la relación que existe entre la historia como revelación general de Dios y la escritura como revelación especial de Dios? ¿qué relación tienen? Primero tengo que decir que la historia y lo que de ella ha quedado registrada según el texto que leímos en primera de Corintios quedó registrada por lo menos lo que tiene que ver con la historia de la redención tal como la presenta la Biblia quedó registrada pensando en quienes vivimos ahora justamente en esta última parte de la historia del mundo. Vean ustedes que el texto primera de Corintios 10.11 dice claramente y estas cosas acontecieron y quedaron registradas para nosotros los que vivimos ahora. De esa manera mis queridos cuando nosotros vemos el registro que la Biblia tiene de la historia esa historia que quedó registrada en la escritura fue registrada de alguna manera Dios la monitoreó pensando en ti y en mí los que estamos viviendo ahora porque de allí de la historia se desprenden principios lecciones extraordinarias que nosotros necesitamos aprender justamente los que estamos viviendo ahora en esta última parte de la historia del mundo porque es precisamente en este tiempo cuando se va a dar finalmente conclusión a esta historia terrible que se ha estado escribiendo por causa de una enfermedad del alma y del espíritu que se llama pecado de esa manera entonces mis queridos cuando uno abre la Biblia y comienza a mirar lo que de la historia fue registrado uno comienza a darse cuenta de que Dios inmediatamente salta en el centro del asunto como el protagonista más importante el principal protagonista de cada evento de la historia vean ustedes mis queridos que cuando uno lee los relatos de la Biblia la historia tal como la Biblia la registró hay cosas interesantes porque uno dice bueno pero hay tantas cosas que sucedieron que no están registradas y hay otras cosas que yo me pregunto porque fueron escritas porque la verdad es que no entiendo porque se registraron a veces historias dantescas también muy grotescas que tienen asuntos que nos sorprenden y es para que nosotros nos demos cuenta que en realidad esa historia que fue registrada fue registrada no teniendo al ser humano como el protagonista de esa historia sino para revelarnos a Dios a través de ella ese himno inicial que entonamos me encanta precisamente porque habla de la mano de Dios la mano de Dios que se manifiesta en la vida en la vida de los seres humanos a lo largo de la historia ¿cuál es el punto que quiero resaltar? el punto que quiero resaltar es que la Biblia cuando nos muestra la historia de la redención tal como quedó registrada lo hace precisamente para que nosotros nos demos cuenta de que es Dios el protagonista principal y de que Él tiene participación activa en todo lo que ocurre en este planeta es decir si hay alguna persona que cree que Dios hizo el mundo y como un gran relojero le dio cuerdas y lo echó a andar y se desentendió de Él esa persona no tiene una visión correcta de la historia porque en verdad la Biblia me permite darme cuenta de que Dios tiene participación activa en todo lo que ocurre en este planeta de hecho la Biblia incluso añade el hecho de que no solamente Dios participa en la historia activamente y la controla para cumplir sus propósitos sino que cada vez que Él va a hacer algo que va a impactar dramáticamente la vida de la gente que habita este planeta en algún periodo de la historia particular Dios nunca hará absolutamente nada sin revelar primero sus secretos a sus siervos los profetas es decir Dios participa activamente y cada vez que va a hacer algo importante lo anuncia con anterioridad porque Él es todo un comunicador y cada vez que va a hacer algo Él lo dice que es lo que va a hacer pero hay una cosa que yo necesito decir en esta noche y que de alguna manera forma parte de este asunto que estamos discutiendo la Biblia entonces registra el accionar de Dios y su participación activa en la historia pero ¿cómo es posible que un mismo evento histórico puede significar una cosa para alguien y puede significar una cosa completamente distinta para otra persona ¿cómo es posible eso? ah porque es que un evento histórico puede ser interpretado por diversas mentes de maneras distintas en Venezuela hay un dicho que dice cada cabeza es un mundo yo creo que aquí también se usa esa expresión cada quien vela las cosas de una manera diferente y entonces ante un evento histórico uno se puede preguntar ¿y quién tiene la razón? cuando se trata de interpretar o darle significado a un evento histórico ¿cómo puedo yo tener la seguridad de que al interpretarlo no me voy a equivocar? para eso fue que se dio también la luz de la palabra de Dios de la escritura ¿por qué razón? porque es que precisamente a la luz de la escritura y ese pensamiento yo quiero remarcarlo allí a la luz de la escritura nosotros podemos interpretar correctamente la historia vean ustedes que ese pensamiento dice aunque la historia es un tipo de revelación solo puede ser comprendida correctamente cuando Dios provee la interpretación el 12 de octubre de 1492 ustedes saben se celebra el descubrimiento de América en los libros de texto de los estudiantes de las escuelas primarias en Venezuela encontraban a menudo el título para esta fecha importante de la historia como el día de la raza el encuentro entre dos mundos pero si ustedes revisan ahora los libros de texto de los niños de la escuela ya ustedes no van a encontrar el 12 de octubre como el 1492 como el día de la raza saben como se le llama ahora se le llama el día de la resistencia indígena mientras que la primera manera de interpretar ese evento es un día feliz el 12 de octubre de 1492 desde la otra perspectiva es un día nefasto un día triste un día trágico entonces uno se pregunta ante ese evento histórico quien tiene la razón los que interpretan ese día como un día feliz o los que dicen que fue un día nefasto si utilizáramos un ejemplo de la biblia pudiera preguntarles o pedirles que vayan conmigo a Daniel capítulo 1 y pudiéramos notar una cosa bien interesante que vamos a encontrar en el relato o en la historia que Daniel nos cuenta allí en el capítulo 1 del versículo 1 y 2 el verso 1 dice en el año tercero del reinado de Joacín rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió vean ustedes que prácticamente se ve la mención de una trifulca local en ese periodo histórico en el que un poder llamado Babilonia enfrentado con otro otra nación llamada Jerusalén una ciudad finalmente sucumbe ante esta y son llevados cautivos a la tierra de Babilonia gente que vivía en Jerusalén y la riqueza que allí había también es llevada hacia Babilonia si nosotros tuviéramos aquí no lo voy a poder hacer esta noche por razón del tiempo pero si tuviéramos aquí la ayuda de dos personajes si pudiéramos tener aquí a Daniel de este lado y a Nabucodonosor de este lado y le preguntáramos a Nabucodonosor mira Nabucodonosor dime una cosa que fue lo que determinó esa tan contundente victoria sobre Jerusalén que diría él mis queridos que diría Nabucodonosor seguramente él se llenaría la boca arrogantemente diciendo fue mi superioridad como estratega político y militar lo que me dio la victoria él podría decir también fue mi ejército que era mucho más poderoso inclusive podría añadir la superioridad de mis dioses me dieron la victoria sobre Jerusalén pero si nosotros le preguntáramos a Daniel Daniel dime porque tú crees que eventualmente Nabucodonosor se alza con tan vergonzosa bueno contundente victoria para ellos vergonzosa derrota para ustedes que diría Daniel ustedes podrían leer el verso 2 conmigo que dice el versículo 2 del capítulo 1 Daniel diría Nabucodonosor no fue tu poder no fueron tus habilidades como estratega político o militar no fue la superioridad de tu ejército ni siquiera la superioridad de tus dioses sucedió eso porque Dios entregó en tus manos a Joacín y a mi pueblo ya nosotros sabemos mis queridos que hay una lección detrás de eso todo lo que ocurre en este planeta entonces ocurre o porque Dios lo ordena o porque Dios lo permite con un propósito salvífico ese que era su pueblo el pueblo de Daniel se estaba portando mal y se había alejado de tal manera de la de la intención que Dios tenía para ese pueblo pensando en las demás naciones que habrían de ser iluminadas con el conocimiento y la revelación del poder y la gloria de Dios a través de esa nación prácticamente se esfumó no podía Dios cumplir en ese momento de la historia sus propósitos con Israel porque Israel se estaba portando mal y le mandó profeta tras profeta y se portaban mal y mataban a los profetas y los perseguían y entonces Dios pensando en una medida extrema para hacer algo para sacudir hasta los cimientos la conciencia de ese pueblo permitió que Nabucodonosor invadiera el país y produjera esa suerte de males que trajo consigo la deportación babilónica para que nosotros descubriéramos justamente un propósito salvífico de Dios no solo para los judíos no solo para la nación de Israel sino también para Babilonia y que emocionante saber que gracias a esa deportación Nabucodonosor el rey más importante de esa Babilonia de aquel periodo de la historia llegó a conocer al Dios verdadero llegó a amarlo y creo yo lo podremos encontrar en el reino de los cielos que les parece a ustedes eso entonces el punto es mis queridos hay algo que se conoce como la verdadera filosofía de la historia y ya debo ir terminando pero quería mencionarles esto porque porque creo que de alguna manera eso nos puede ayudar a mirar la Biblia y la historia que está registrada en ella de una manera diferente el punto es Dios tiene participación activa en todo lo que ocurre en esta tierra cada evento histórico revela alguna faceta del carácter de Dios que hace que nos enamoremos más de él pero los eventos registrados allí necesitan ser interpretados porque de ellos vamos a aprender lecciones los que estamos viviendo hoy en esta parte de la historia del mundo justamente la verdadera filosofía de la historia parte del hecho de que Dios es el que controla todo lo que ocurre siempre respetando la libertad de elección de cada quien cosa que me maravilla de Dios que Dios respete la libertad con la que nos dotó a nosotros y con todo y eso siempre termine sacando ventaja o cumpliendo sus propósitos de todo lo que hace o sucede en este planeta pero cada evento de la historia que nosotros necesitamos estudiar tiene que ser entendido a la luz de la escritura porque es la Biblia y allí vimos el ejemplo de Daniel la que nos ilumina la mente para que nosotros podamos aprender cuáles son las lecciones que de la historia nosotros necesitamos aprender ese último parrafito que aparece en esa lámina que está proyectada dice la verdadera filosofía de la historia que nos proporciona la Biblia nos ayuda a descifrar ¿qué cosa dice allí? patrones que nos facilitan la tarea de interpretar los eventos históricos en términos prácticos ¿en qué me ayuda a mí entender lo básico de la verdadera filosofía de la historia el saber que Dios participa activamente en todo lo que pasa en este mundo que precisamente la escritura me ayuda a identificar patrones patrones recurrentes esta es la última cosita que voy a decir no voy a tener tiempo de explicar esto lo voy a pasar voy a concentrarme en el libro de Daniel porque fue el que quedó en nuestra mente la última cita que buscamos la Biblia registra entonces todo lo que Dios ha hecho a lo largo de cada periodo de la historia y en cada periodo de la historia yo puedo identificar patrones recurrentes este patrón recurrente que encontramos en el libro de Daniel no es difícil de notarlo al contrario basta con comenzar a leer la narrativa del libro para darnos cuenta de que definitivamente es identificable cada uno de los elementos de ese patrón de ese esquema y aunque no tengo tiempo de explicar algunos detalles quiero decirles mis queridos que el libro de Daniel es maravilloso porque contiene 12 capítulos los primeros 6 son historia y los otros 6 son que cosa profecía noten ustedes historia y que más y profecía profecía e historia y el libro presenta justamente la tremenda relación que existe entre uno y otro porque aunque los primeros 6 capítulos son historia tienen también profecía donde se encuentra en el capítulo 2 con aquella estatua que Nabucodonosor soñó así que vean ustedes que hay historia y profecía tan entrelazadas que no es difícil notar tampoco que la profecía no será otra cosa que la historia contada por Dios antes de que ocurra entonces vean ustedes mis queridos que si eso es verdad entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que lo que Dios registró particularmente en el libro de Daniel tiene mucho que ver con nosotros porque es precisamente mirando el desarrollo de la historia que nosotros podemos notar como Dios ha cumplido cada cosa que dijo que iba a ocurrir lo que nos da confianza de saber que lo que falta por suceder sucederá vean ustedes que Daniel capítulo 12 los primeros versículos el versículo 1 y 2 dice que será este tiempo un tiempo de angustia cual nunca fue desde que existe gente en la tierra hasta ahora yo no sé si ustedes sienten cierto grado de aprehensión como yo cuando leo cosas como esas en la Biblia yo vengo de Venezuela y mi país está atravesando una crisis que está haciendo que mucha gente agarre sus macundales como decimos allí en Venezuela y Ceballa buscando pastos más frescos en otros lugares generando una situación mis queridos que ustedes no se imaginan lo que está sucediendo y hay hermanos que me preguntan pastor y por qué Dios permite estamos haciendo una evaluación de la historia reciente de nuestro país y nos preguntamos por qué razón pasan esas cosas y hay gente muriendo de hambre y gente muriendo porque no tienen un medicamento gente que está pasando situaciones difíciles hay gente que está abandonando la fe la abandona porque no entiende cómo es que allá arriba en el cielo hay un Dios que controla la historia y permite que pasen cosas tan grotescas como esta bueno el libro de Daniel tiene un esquema un patrón recurrente está en el capítulo 1 y organiza el resto del material vamos a echarle un vistazo cuáles son esos elementos prueba cuál es el otro resistencia qué más liberación y cuál es el otro recompensa prueba resistencia liberación y recompensa la prueba se presenta cuando Daniel ve que su mundo se cae a pedazos su país ya no puede ser llamado un país su tierra su nación ha sido desbastada por la guerra es llevado cautivo a Babilonia se siente triste porque ya no está con sus padres todo su mundo prácticamente cambió de la noche a la mañana y él no puede hacer nada para evitarlo él pudo haber racionalizado y pudo haber pensado que Dios se olvidó de él porque él era un muchachito criado en el temor de Dios era de clase alta de la clase de la de la de la de linaje real pero él sencillamente decidió creer que Dios estaba al control a pesar de que todo su mundo se había desmoronado así que él fue probado severamente cuando Nabucodonosor decide matricularlo en un programa educativo en Babilonia que duraría tres años porque eventualmente lo usaría a él y a todos los que como él fueran adiestrados en Babilonia para que trabajaran como hombres de estado en las provincias que Babilonia estaba subyugando entonces vean ustedes que Daniel se ve severamente confrontado con sus principios cuando le mandan a comer la comida que el rey come eso es un piropo aparentemente pero Daniel dice si yo como esa comida lo que llega aquí va a afectar dramáticamente lo que sucede en la torre de control y yo no puedo permitir que eso ocurra así que de alguna manera Daniel toma la decisión de resistir valientemente a todos los intentos que Babilonia estaba haciendo para estrujarlo en un molde que había sido diseñado para ellos porque él está entendiendo algo que un muchacho regularmente de la edad de 17, 18 años que era la edad que tenía Daniel no piensa en esas cosas pero él dijo algo tengo yo que hacer para evitar que este mundo mío que se me está cayendo a pedazos siga desmoronándose porque yo sé que hay un Dios que está al control de todo y tiene un propósito y yo lo quiero descubrir así que si él era un muchacho educado en principios decidió resistir a los intentos que Babilonia estaba haciendo para estrujarlo en el molde que Babilonia había diseñado para ellos la historia termina diciendo que de esa resistencia se produjo una liberación extraordinaria porque eventualmente no solamente fueron librados por causa de esa prueba un poco complicada sino que cuando fueron evaluados tres años después se encontraron que eran diez veces mejores diez veces mejores que los demás estudiantes que estaban allí también en ese programa de estudio entonces ¿cuál es el asunto? ese patrón recurrente yo lo puedo notar es mirando la historia y a la luz de la Biblia puedo darme cuenta de que ese mismo esquema está allí para decirme a mí que aquellos que decidan vivir fieles resueltos para vivir para Dios en esta última parte de la historia del mundo van a tener ese mismo esquema exactamente el mismo nosotros seremos severamente probados nosotros nosotros también vamos a tener que tomar la decisión de si nos dejamos estrujar en el molde de Babilonia o si sencillamente tomamos la decisión como Daniel de no contaminarnos con la basura de Babilonia nosotros tenemos que tomar esa decisión nadie va a poder hacerla por nosotros somos nosotros mismos los que tenemos que constantemente estar revisando nuestra vida y viendo cuantos hábitos se están incluyendo en nuestro estilo de vida que están comprometiendo nuestra felicidad y nuestra preparación para el reino que Dios está preparando para nosotros y que pronto se habrá de establecer entonces vean ustedes mis queridos tú y yo seremos severamente probados lo que está pasando en Venezuela son apenas ecos de la crisis sin precedentes que le espera a este planeta tú te puedes ir a donde quieras le digo yo a los hermanos allá pero tú tienes que saber que la crisis nos va a alcanzar donde vayamos solamente el reino de Dios le pondrá punto final a toda esta suerte de males entonces cuál es la lección que debemos aprender nosotros habrá quizás mucha gente que abandonará la fe en medio de la prueba pero si tú resistes Dios te va a liberar Dios te va a recompensar de una manera extraordinaria si tú tomas la decisión de resistir valerosamente Dios va a intervenir y te va a recompensar y Dios va a ser engrandecido a través de esas decisiones que tú y yo tomemos ¿no les parece? hay algunos otros patrones recurrentes que quería mostrarles pero voy a avanzar en estas láminas porque hay un asuntito aquí que quiero que quiero mencionar ya para terminar esta fotito la tomé desde mi teléfono hace un tiempito atrás yo creo que ese porcentaje ese porcentaje quizás pudo haberse incrementado pero dice que el 57% de los venezolanos siente miedo por lo que pueda pasar en Venezuela dice allí según una encuestadora perdonen quiero simplemente utilizar una ilustración de lo que conozco porque no conozco la realidad de acá pero de lo que conozco de mi país yo quiero aprovechar esa noticia para sembrar en tu cabeza una idea que no se te olvide jamás cada vez que pensamos en lo que ha de acontecer en este planeta el corazón de la gente se llena de temor cuando leemos en la Biblia que habrá un tiempo de angustia cual nunca fue no es difícil sentir miedo pero que es lo que quiero resaltar en esta noche ya para terminar no tienes por qué sentir miedo cuando ves las noticias que del mundo dicen a gritos que este mundo tiene que acabarse pronto porque es que está avanzando de una manera dramática hacia un punto de quiebre y creo que será la segunda venida la que le pondrá punto final a todo este sistema de cosas y si eso llega a suceder que nuestro corazón llegue a sentir el pavor que se siente de tener ese miedo por la expectación de las cosas que sobrevendrán yo debo entonces recordar quizás la más importante lección que podemos aprender de la verdadera filosofía de la historia y Elena esta doñita que esta semana cumplió años de fallecida y que algunas personas la aprecian a ella y a sus escritos sin embargo hay quienes no la aprecian tanto ella escribió algo con lo cual quisiera yo finalizar ella escribió estas palabras me gustaría que las leyéramos juntos dice allí como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente al repasar la historia pasada puedo decir que cosa que bonito se escucha cuando ustedes lo dicen todas esas voces unidas diciendo alabado sea Dios al ver lo que el Señor ha hecho dice ella me lleno de admiración y de que más y de confianza en Cristo como director y termina diciendo ella no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada pasada más claro no canta un gallo como dicen en mi tierra no tenemos nada que temer de los días que vendrán a menos que olvidemos lo que el Señor ha hecho y como se ha manifestado en nuestra historia pasada por eso yo no puedo terminar mi tema en esta noche sin hacer una pregunta que de alguna manera te te haga reflexionar y te haga tomar decisiones en tu vida podrías tú hacer una especie de repaso rápido de lo que ha sido tu propia historia la historia de tu propia vida yo no conozco los detalles de tu propia historia pero Dios si lo sabe habrá capítulos lindos en esa historia momentos maravillosos pero también puede suceder que hayan capítulos de esa tu historia que no sean nada agradables ni felices ni alentadores pero aunque tú no lo entiendas ahora Dios ha estado monitoreando tu vida dirigiendo cada situación de manera que todo lo que acontece en tu vida sea bueno o sea malo finalmente sea usado por él para tu beneficio nosotros no podemos entender como una cosa mala dramáticamente mala pueda ser bueno para mí pero ya yo he aprendido a través de la historia y a través de la luz que emana de este libro que Dios está al control yo puedo confiar en Jesucristo como mi director él ha dirigido mi iglesia a través de trampas y peligros teológicos ha dirigido mi propia vida con todos los entuertos que ella tiene y yo puedo tener la plena seguridad de que si yo encomiendo mi vida en las manos del Señor él no me va a dejar caer porque Cristo es extraordinario para conducir la vida nuestra y la vida de nuestra iglesia cuantos de los que están aquí quisieran colocarse de pie y decirle Señor yo esta noche quiero colocarme de pie para cantar el último himno pero lo quiero hacer con esa profunda convicción de que tú me amas de que tú estás dirigiendo cada paso de mi vida que tú de alguna manera estás permitiendo que cada cosa que ocurra sea buena o sea mala finalmente se convierta en un elemento que me acerque más a ti que yo pueda comprender un poquito mejor quién eres tú cómo es tu carácter y aunque haya cosas de la historia que de alguna manera empañen la visión que yo en algún momento tuve de ti de alguna manera yo pueda salir esta noche renovado seguro de que tú tienes buenos planes para mí hay un texto que me gusta mucho de Jeremías 29.11 en el contexto justamente de la deportación babilónica Dios dice a su pueblo a través de Jeremías yo sé los planes que tengo acerca de ti dice Dios planes de paz y no de calamidad para darte un futuro dice la nueva versión internacional y una esperanza canta este último himno con la seguridad de que Dios te conducirá paso a paso y va a cumplir sus propósitos en ti que Dios te bendiga y va a cumplir con la seguridad